De regreso ya viva la mañana con una muy buena recomendación, donde están las mujeres guapas que siempre nos miran, incluso si usted es un caballero y tiene una mujer a un lado y quiere que siempre esté llena de energía, vitalidad, que se sienta muy bien con todas esas tareas que diariamente nos tocan las mujeres, le recomendamos Astro Tom Fem. Es un suplemento vitamínico con calcio y antioxidantes, realmente su fórmula si la leemos está repleta de vitaminas B1, B6, B12, A, D, E, C, como les comentaba también mucho calcio que a nosotras las mujeres es indispensable que lo tomemos, así que es un excelente suplemento, usted ya no se va a sentir cansada y va a poder rendir en sus tareas como madre, trabajadora, mujer, hija, esposa, en fin. Si nos toca de arriba abajo a nosotras las mujeres y por eso necesitamos una mano, amiga, Astro Tom Fem, suplemento vitamínico. Y entre las cosas que tenemos que hacer también es alimentarnos correctamente, por eso de regreso a la cocina con este plato que huele y se mira ya muy bien. Gracias Anitza, es correcto, este huele y se mira muy muy bien, estamos ya en las últimas preparaciones y yo le voy a ayudar al chef, voy a hacer su sushi, ¿me parece? Claro que sí, perfecto, me parece muy bien. Voy a ayudarle con el hummus. Lo que vamos a hacer aquí es un hummus, pues no es exactamente la receta original, es una variación porque no le vamos a poner limón, ya que la salsa del basámico es un poco ácida, entonces si le ponemos el limón que normalmente lleva la receta de hummus va a salir un poquito contrastante. Entonces acá ya procesamos las nueces, aparte un poquito, unas más grandecitas para la decoración y aquí vamos a agregar los garbanzos, todos los garbanzos cocidos, la libra, pero acuérdense que hay que tomarse el trabajito de quitarle la cáscara porque si no es una preparación que va a dar muchos gases, ¿verdad? Entonces quitándole la cáscara evitamos eso y acá vamos a agregar un poquito de, un chorreocito de aceite de ajonjolí, si no tenemos el tajín que es el que normalmente se usa, pero a veces usamos un poquito y lo demás ya se queda ahí como desperdiciado, entonces también podemos usar un poquito de aceite de ajonjolí, pero acuérdense que es poquito nomás porque es bastante fuerte. En lo que Cris está haciendo esto, yo voy a terminar acá la salsa, entonces tengo en la misma sartén donde sellé los lomitos, voy a agregar el azúcar morena, el vino tinto y el vinagre balsámico. Ahí agregamos, perdón. Aquí hemos puesto el azúcar morena, el vino tinto y el vinagre balsámico, sí, tres cuartos tazas de vinagre y tres cuartos tazas de vino. Esto lo vamos a dejar que se reduzca un poco y acá finalmente esto lo vamos a emulsionar con unos trozos de mantequilla, eso es lo que le va a dar ese espesito a la salsa, acá siempre tenemos que dejar que se reduzca un poco. Y vamos a agregar de regreso los lomitos a la sartén para que se terminen de cocinar porque acuérdense que solo lo sellamos. Ok. Ahora, si a ustedes les gusta la carne no muy cocida, entonces podemos darle mucho menor tiempo. La consistencia de tiempo tiene que quedar en una pasta. Como un puré, ajá, es como un puré podremos decir. Entonces acá yo voy a empezar a agregar mantequilla. Vamos a quitar un poco. El vinagrito nos está haciendo acá este estrago. Sí, está fuerte, ¿verdad? Pero ahorita ya cuando empieza a reducirse, eso baja. Ok. Y acá vamos a terminar solo de emulsionar con la mantequilla para regresar los lomitos, los medallones. A ver, ¿cómo va tu humo? Mire, nos voy a enseñar. Vamos a... Va como una masita. Sí, ahí estamos ya. ¿Le parece? Lo que pasa es que eso también, cuando lo vayamos a servir, lo vamos a calentar un poquito y eso va a hacer que se suelte un poco. Entonces acá voy a regresar los lomitos para que se terminen de cocinar ya en la salsa del aceite de balsámico, del vinagre balsámico. Y vamos a empezar a retirar todo esto para hacer nuestro montaje. Ok. ¿Le parece si entonces vamos repasando el paso a paso para los platos que estamos cocinando y que todos estén pendientes de cómo se realizaron? Ese cimiento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Para realizar este delicioso lomito, lo que tenemos que hacer es salpimentar y sellar los medallones y dejar en reserva. En la misma sartén agregamos el azúcar morena y el vino tinto y el vinagre balsámico. Esperamos un momento a que sea la reducción por unos minutitos. Luego emulsionamos con trozos de mantequilla y regresamos los medallones para terminar de cocer unos minutos más. En el acompañamiento, el hummus lo que necesitamos hacer es únicamente procesar todos los ingredientes dejando unas nueces al final para poder decorar nuestro plato con este detalle. Ya vamos haciendo esto. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Ya vamos haciendo entonces el montaje final, pero por supuesto tenemos que agradecer a los productos Anabeli. Deliciosos y que nos dan siempre ese toque a todos nuestros platillos que necesitamos y acompañándonos durante muchos años. Tradición, calidad y experiencia es lo que Anabeli nos proporciona. Agradecemos entonces. Ahí vemos la salsita chípica y otros productos, vinagre, muchísimo realmente. Que agradecemos Anabeli y estamos haciendo ya el montaje final de nuestro plato chef. ¿Cómo vamos? Ya estamos listos. Ya tenemos, entonces vamos a hacer una cama con el hummus. Vamos a ponerle aquí los medalloncitos. Vamos a poner así tres. Después agregamos un poco de la salsa. Vamos a limpiar esto. Ok. Qué rico se mira. Esos medallones son muy fáciles de hacerlos. La verdad es que sí. El vinagre balsámico que tenemos en casa, vinito tinto y un poco de azúcar. ¡Voilá! Rico. ¡Voilá! Tengo que empezar así la semana, ¿verdad? Empezamos con pie derecho y para alimentarnos con energía, ¿verdad? Correctamente. Tenemos que despedirnos ahora, chicos. Muchas gracias, chef. Gracias a ustedes. Como siempre, ya saben, siempre a la orden. ¡Qué rico! ¡Pásenla lindo! Bye, bye. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!